Estudió muchísimo el tema Nelson Castro y es ¿qué es la vacuna rusa? Porque vos estudiaste específicamente. La vacuna rusa, además hay que buscar la información con seriedad, porque hay mucha gente que no la tiene y dice cualquier cosa. Primero es una vacuna que tiene que ir ahora a la fase número 3, que es la que siempre debió ocurrir a pesar que Putin decía que no se iba a hacer. La vacuna rusa, esto de que no va a tener fase 13 es un bleu, no es así, va a tenerla disfrazada y llamada de otra manera, pero se va a hacer. Porque vos estudiaste específicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!